Nosotros más que todos nos venimos reuniendo para aprovechar el momento de pedir la excarcelación de Omar, ya que la Cámara no responde, se niega la liberación del mismo. Y nada, no nos frenamos al decir, a estar constante de que puedan seguir la investigación, pero que lo suelten ya, que respondan. O sea, no tienen por qué tener detenido a alguien que es inocente, que no ha hecho ningún crimen, ningún nada. ¿Cuáles son los motivos por los que este masculino se encuentra detenido? Lo ignoro. O sea, de verdad que ellos dicen argumentos de que no son válidos, de que son personas conflictivas, que no es nada que ver, todos los vecinos pueden dar fe de que no es eso, de que ni él, ni su familia, ni los miembros que conforman la organización somos así. ¿Han tenido alguna respuesta por parte de la justicia? No, nada. Por eso seguimos haciendo esta campaña, para pedir la excarcelación de Omar Verdun. ¿La justicia cuánto tiempo tiene para expresar palabras? Bueno, hasta esta semana tenían plazo. ¿Desde el barrio de las Reyes 4 se quedarán presentes frente a tribunales durante esta semana? Sí, toda esta semana hasta que tengan la liberación de Omar Verdun. ¿Han tenido palabras por parte del abogado representante de cómo sigue esta situación? Por ahora no. Estamos esperando que la Cámara responda. No hemos tenido respuesta de cuándo lo van a liberar, nada. O sea, por eso seguimos en esto, en venir, en venir, en buscar la liberación, en que con todo este tema nos sentimos sumamente inseguros. Incluso nos hemos estado reuniendo en la Comisaría Quinta para exponer toda esta situación que nos genera inseguridad. Si le pasa a Omar, a cualquiera le puede pasar. Porque es un tema de que es un inocente que está preso por algo que simplemente no hizo. Entonces, ¿en dónde está la justicia? ¿En dónde está la seguridad que nos generan acá las autoridades? No hay inseguridad. ¿Qué respuesta han tenido por parte de las comisarías? Nada. Denuncien. Denuncien. ¿De qué sirve una denuncia si aquí está un inocente? Entonces, no tengo la seguridad en una denuncia. Es una denuncia que se expusieron varias personas a llevar, a decir, pasó esto, pasó aquello. Y no, no les hacen caso. Simplemente la detención de alguien que no se tiene prueba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!